qué onda mis machitos mis machitas rimba malones en la buena a parceros que raza bueno mis parceritos hoy traemos un vídeo de dos youtubers que nos gustan mucho y muy grandes y uno es la carnacha y el otro es el youtuber llamado stick parceros es un español y en este caso dicen comiendo las mejores pizzas y más raras de méxico es imposible acabarse una y este youtuber stick él se caracteriza por comer mucho por ser una persona que come mucho y en muy poquito tiempo entonces me imagino que tiene que ser algo apoteósico así que y acompañado de la carnacha que también es muy bacano que lo haya invitado al canal de él porque es que la carnacha tiene 300 mil seguidores y estiman es de 4 o 5 millones que bueno vamos con este vídeo machitos parceros y te recordamos que te suscribas ya inmediatamente a este canal si te gustan nuestros vídeos para que no te pierdas los vídeos para que no dejes de reírte parceros no te vas a arrepentir de suscribirte a nuestro canal aquí abajito está el botoncito y si nos quieres mandar vídeos a través del instagram soy yo un bajo machito ahí también puedes ver nuestras historias y en nuestro facebook como macho pecho un peludo este vídeo llega a 100 mil likes todo el mundo se suscribe la gente que no está y también se pasan por tu canal porque le dan cariño venimos pelucho y yo eso firmado pelucho enfrentamos a la pizza ultra grande de perro negro no es más grande que nosotros eh mira la pongo así y no se me ve te estaba haciendo así para que me dieran la mano así el pelu te lo llamo la carnacha la carnacha 100 mil likes mails otro nivel ya par ejemes en ponerme eco en la voz que voy a contar algo importante en capítulos anteriores recordaréis mi viaje a méxico por primera vez donde comí muchos tipos de comidas diferentes y descubrí lugares es increíble esas pistas para visitar obviamente méxico es muy grande y necesitaría pasar meses aquí para ir a todos lados pero si hay algún comercio que me recomendaseis con frecuencia y mira cómo come a visitar dónde sirven las pizzas más extrañas una máquina para comer así que y el revivo me habéis traído hasta aquí ahora toca probarlas espero que disfrutéis del vídeo corazoncito para todos aquí en las pizzas del perro negro cerca de lo que es la torre de caballito no pero lo más importante es la persona que va a rellenar esta silla que es la siguiente que bueno que bueno ese corte increíble yo se lo esperaba si 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 acá estamos bueno el que no lo conozca si te quiere presentar a cámara claro que si amigos yo soy peluche torres de la carnacha que apapacha haciendo contenido y comer comida en la calle especialmente en la ciudad de méxico y también en los estados de la república mexicana al final no ha unido la comida la gastronomía y sobre todo el que nos gusta comer así es la barba de semana es remela no muchísimo me ha recomendado que por favor grabe la tiza del perro negro así que para ello la barba de semana está brutal si brutal jajaja y el de la carnacha también jajaja me dé su opinión que tú ya has venido aquí anteriormente si no has llegado a probar todas no 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 es que de hecho son bastantes porque yo las conocía hace un rato y por lo que me voy enterando es que van haciendo como nuevas especialidades cada año entonces de que tienen nuevas tienen nuevas pero son buenas son buenas nos ha comentado la chica que abrieron en 2009 y desde entonces pues llevan cada año y haciendo una nueva y una nueva y una nueva y tienen pizza pues que a nivel por lo menos europeo no se ha visto nunca como empieza de al pastor pizza de chilaquiles chilaquiles jajaja tiene un bowl para patinar porque justo tiene como esta esencia de patinetas como todo muy atrás así que eso mola mucho cuando uno que estás muy corrido y muy diferente en españa lo más parecido a esto por diseños que no siguen ninguna temática es un local que se llama fitgerald y me recuerda mucho eso pero a lo que hemos ido es a comer pizzas muy raras y menos a nivel de europeo pero sí que es una pizza que me recuerda mucho al estilo de pizza porque lleva un proceso bastante lento que se hace durante 20 30 minutos la pizza lleva mucho que eso que he visto como se hace y lleva como puñado de mozzarella pero con medio kilo una locura pero que aún así tiene un reto cada año que se acaba la pizza nueva de ese año en el menor tiempo posible y quien gane se lleva un año de pizza gratis y de hecho antes no sé si siga aplicando pero si tú te tatuabas el logotipo del lugar tenías pizza por todo ese año gratis si yo se lo haría si yo si así que ya hemos pedido las primeras pizzas la vais a ver aquí en la mesa y antes de nada pues tiene que cocinarla así que vamos a ello si me llegan a preguntar qué significa eso le digo eso es pisa en chino esta salsa casera vuestra no? se puede decir lo que lleva? la verdad es que son muchísimos ingredientes muchos ingredientes? el principal? chile huele fuerte, huele a que te aprieta bien el culete de puente a la verga si, si, huele a que te aprieta ya tenemos aquí la primera pizza esta es la del pastor no? ah, esos pez de limón gringa cabrón y para el que no lo conozca pues básicamente lleva los ingredientes principales del chile del taco pastor piña, cilantro, cebollita, carne de cerdo no? que es marinada y todo eso y la lima o limón aquí no? que de hecho es lo más peculiar no? que te pongan así el limón claro te lo pones ya? como para que la puedas ya sea poner en tu trozo echa el limón que da trozo no? si y aparte lleva como una juliana de totopo no? de tortas si de tortillas le pongo una porción? si por favor hazme el favor ostias y lo mejor a todo es el queso madre mía madre mía ostia que locura vale aquí por queso, por falta de queso no va a ser para nada ahora me creo que pesa realmente un kilo la pizza eh? si fiera los ojos y la huele te recuerda a un buen taco eh? si así pica eh? esta cuidado que esta salsa si no te acostumbras en chiles al morirlo ay! uy! uy! uy ese juanet se acostumbró sinceramente come mucho picante mmm pero fíjate que sin la salsa no me sabría igual eh? la salsa creo que da todo el sabor tambien se siente como un taco eh? con mucho mas crudo y la masa de la pizza pero ostia no me gusta eh? iba a echarle yo mas limón eh? porque casi ni lo notado con mi pigpen no suelto de lujo Puedes hacerlo de las dos maneras porque se llegan a volar, entonces, adelante. Se agarré rico. ¿Pero de chile y eso si será? ¿Cuál chile? ¿Eso no tiene chile? Eso es como un taco al pastore pizza. Lo de chile es la salsa. Podrías decir que te acabas una completa tú solo, así sin ningún problema. Por gusto, no por reto. Esta sí, pero lo mismo, la más grande que tienen. Te cuento cómo es la más grande que tienen. La más grande que tienen en el local. Esta está muy bien. Esta es una pizza normal de aquí. Y ahora voy a enseñar la diabla. No cabe. No cabe mi tapa, mira. Es para la fiesta completa esa. Esto es un reto perfectamente. El diseño está increíble. Esta es la pizza de púfaro. Una pizza así. ¿En serio? Puro queso con una costra por encima de queso que podéis añadirle de extra. Que me parece una locura. Nunca he visto tal tremenda costra. Yo tampoco es mi primera vez. Advertencia para intolerantes a la lactosa que aquí se viene. Para la gente que está a dieta, agarrado. Uy, yo chido. Yo no sería capaz con eso. Talor de estómago. Se me hincha el estómago. ¿Vale? Ahí va. Madre mía. ¿No parece una tortilla? Parece una tortilla de patatas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uy, por eso se ve muy hipo. Uy, como es un rea. Vamos a probarla. Con todo y la cosa. Sabe a listas. Bueno, por algo se llama así. Pero está muy, muy buena también. La de queso. Pensaba que iba a ser rollo en plan puro queso, sabor queso. Pero es que es un sabor queso que mola. O sea, no sé. A lo mejor la combinación de la otra. Uy, parce. Esa pizza debe ser riquísima, man. Se ve buena. Se ve buena. Se ve encima. Pero te lo juro que está curiosa, eh. A ver, voy a probar la de queso. Solo con la costra. Para ver qué tal está la combinación. Porque ya me hiciste mucha expectativa de lo que estaban diciendo. Muerte por queso se debería llamar esta pizza. No sé cuál decirte que se ve buena, eh. A mí me gustó más la búfalo. O sea, el queso está muy bueno. La combinación de la costra y todo. Pero este toque de la salsita del búfalo. Que es lo que me encanta a mí. De cuando voy a comer aritas y esto. Me enamoró. Da un plus, eh. Pero sí es verdad. Que si venía aquí, cuidado, eh. No pidáis como a los otros. Que con una os pedís mitad y mitad. Y el próximo día pedís otro tipo, eh. Madre mía. De hecho, que están haciendo culpas de comida. Parces, solo tienen que comer los camarógrafos y todo. Sí, esto parece como así de aparador. Hostia, como ves esto. Mira. Tú te tomás esta pizza y te tumban. O sea, te duermes y no te levantas más. Esa pizza tan curiosa es esto. Esa pizza tan curiosa es esto. Esa pizza rara, no? La masa que ya habíamos hablado, pero es que el tamaño... Voy a enseñar un chile. No. Ah, eso son chiles. Claro. Yo creo que vamos a empezar por el chile. ¿Cómo? Uy, ese chile es gigante. Lo vamos a tener difícil, eh. Madre mía, que bañe... Uy. 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 Sí, sí, eh. Vaya tortilla, eh. Metida. Uy, no. O sea, sí se ve. Esto se ve increíble. Uy, eso se ve rico. O sea, fue la broma, eh. Está buena, pero ¿saben qué? O sea, como el hecho de la tortilla que esté súper remojada con el quesito y todo esto, con la masa. Los trozos están como un poco más blando. Ah, tiene tortillas. Pero es súper jugosa, eh. Mmm. Es verdad que si buscas unos chiles 100%, no lo van a contar la pizza. Claro. Porque es totalmente diferente. Pero sí, ese toquecillo, ese rebustillo de chile. Y dicho, por acá se llega a ver justo la parte verde, la tortilla. Ahí, ahí. Que también ya es más como en la mordida se siente. Claro. ¿Estás listo para la de los chiles rellenos? Ah, es con cubiertos. ¡A la madre! Yo necesito un teléfono de mano. Sí, claro. Porque cuando veo una pizza, comienza por cubierto, me pongo nervioso. No sé por qué. La experiencia es mejor con la cena. Se me infla la avena, digo yo, no, no. Es la pizza más loca que voy a probar en mi vida, eh, en este momento. Es que pesa el trozo. Sí, sí, claro. ¡Ay! ¡Ay, no! Creo que esa es mi favorita, eh. Me gusta. Bastante por... Ese peluche sí que le gusta el picante, parte. Sí. Tiene que arda eso para que le guste. El sabor del chile, o sea, como esa textura tan única. Lo único malo que en el primer bocado del chile, no he llegado a pillar el queso. El queso. Está un poquito más al fondo. Yo sí le agarré un poco, sí, llevo un poco. Voy a intentar pillarlo ahora. ¡Ay! Pero le doy otra, no hay problema. ¡Ah, sí! ¡Wow! Esta, comerse una es un reto, eh. Solo en chile puede pesar sus 700, 500 gramos, eh. Porque van relleno. Cuidado. ¿Soy yo o pica un poquillo? Un poquito. Un poquillo. Un poquillo. Un poquillo. Un poquillo. ¡Estarrón! Mira, miren lo que dice. Que entre más grande el chile, menos pica. Sí, eh. Es hasta el final, Stick. Sí, sí, sí. Sí, porque Stick tiene razón. Entre más te acercas al rabillo del chile, más se siente el picante. Ahorita lo estoy empezando a sentir. ¡Ay, güey! ¡Pucha! Ok, vamos a decir la que más me gustó, que fue yo creo que esta. La de chile relleno. O sea, la experiencia por cuestión del chile como tal. O sea, como no en cualquier lado encuentras algo así. Y aparte, como esta textura que a mí me encanta, que es cuando te comes un chile relleno con carne, con queso. Claro, y entonces la gremocidad del interior. Exactamente. Esa. ¿Y cuál probamos primero? Ya no me acuerdo. ¿Escucho la canción del mundo? La de Dragon Ball. La de Dragon Ball. ¿Qué ocurren tantas que hay? La de pastor, ¿no? O la de queso. Ah, la de pastor. Bueno, que soy pollo. Eh, que soy pollo, oiga. Voy a cambiar, voy a cambiar un poco. Va a ser esta y la de búfalo. La de búfalo si nunca la había probado y también me gustó muchísimo. Yo, hostia, yo soy indeciso, eh. Es que a mí la de chilaquiles, a ver, si seguimos 100% los sabores de los platos mexicanos, no. Pero si yo me sigo mi sabor y mi opinión, a mí la de chilaquiles me ha encantado por la cremosidad que tiene, el sabor. Pruebala. Aparte que siento que es la más ligera, ¿no? De todas. Dentro de los pocos ligeros es la más ligera, eh. Simón, Simón. La de salsa búfalo y queso con el crocante. El plus del queso ese, tostado. Yo te lo juro que me ha encantado, eh. Aparte también es algo que no ves en ningún lugar. Nunca lo había visto yo. No, no. Yo cuando he visto la foto, yo sé cómo se hace. Dicho eso, vamos a preguntarle que habría la posibilidad de enseñar en cámara cómo sería la super mega pizza. Si este vídeo llega a 100.000 likes, todo el mundo se suscribe, la gente que no está. Y también se pasan por tu canal. Oye, llegaron. Cariño, venimos, Pelucho y yo. Eso firmado. Y nos enfrentamos a la pizza ultra grande de perro negro, ¿no? Más grande que nosotros, eh. Mira, la pongo así. Aquí no se me ve, eh. Te estaba haciendo así para que me dieras la mano, así. Y queda, queda. Y nada. Imagina esta pizza. No se me oculta. Es muchísimo. Te estaba haciendo así para que hiciéramos. Ah, ostia. Queda ahí un rato ahí. Yo pensaba que estaba haciendo el tamaño de la pizza, ¿sabes? Y yo, ¿qué hace con la mano? Espero que tu editor no agarre eso. Porque sí leí así como. Bueno, tenemos aquí el postre, que es el arroz con leche con el queso. ¡Arroz con leche, mi! Es un contrato entre dulce y salado. Sí, sí, sí. Esto no es usual. No, a mí me ha roto la cabeza, eh. Porque la gente de España sabe que hay arroz con leche con su canelita y demás. Pero con esto crujiente. Que es el queso salado, básicamente. ¡Qué locura, mi! Aunque para mi gusto, yo le hubiera puesto más arroz con leche, eh. Sí, porque como que opaca un poco el sabor del queso, ¿no? Sí se necesita un poquito más. Yo le he puesto más arroz con leche entre cada capa. A no ser que le pegue un bocado a todo. A ver qué pasa. Esto se ve muy rico. Yo le hubiera puesto más arroz con leche. Pero está muy bueno, eh. Sí, con un poco más entre cada capa. Hubiera como igualado el mismo sabor. Y más cremosidad. Exactamente. Ya, pero este postre. Cuidado porque si acaba lleno y encima te pide esto. Está pesado también. Madre mía. No, la verdad que me ha entrado ganas de pedirme solamente el arroz con leche, eh. Me ha dejado el queso, eh. Bueno, yo creo que, en general, muy bueno. Suman de comer mucho, ¿no? Me ha gustado poder visitar este sitio contigo. Lo he pasado bien. Gracias. Y sobre todo, molaría lo que hemos dicho. De probar un día a ver si somos capaces de comerlo de esa pizza. 100.000 me gustas, acuérdense. Y suscribirse. Y también pasarse por el canal de peluche. Dale cariño de nuestra parte. Y de verdad, un placer. Gracias. Mucha edad por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti por participar y por estar aquí. Y espero que te haya pasado bien. Sí, demasiado. Aunque solo faltó, me hubiera gustado hacer él. Me he enfrentado. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Me he enfrentado. A innumerable de dos de comida. Pero hoy estoy con peluche. Comiendo pizza. Comiendo pizza. ¡Qué bacano! Claro que sí. Seguro que sí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. A los que estáis viendo este contenido audiovisual. Hasta luego. Ese contenido audiovisual. No, parto, es que los españoles nacieron para ser youtubers, parto. Sí. Ellos tienen algo único que no tiene el resto de la gente. Hablan muy bien. Hablan muy bien. Se expresan. Y es chistoso. Chistoso verlos como hablan, ¿cierto? Bueno, mis parceritos. Muy bacano el vídeo. Muy bacano que el peluche haya logrado una colaboración con un youtuber tan grande. Muy buenas las pizzas. Pues algún día ojalá podamos ir a probarlas porque se ven muy interesantes. Es más la que tiene ese chile encima ahí grande. Así que bueno, nos gustó mucho el vídeo y esperamos que a ustedes también les haya gustado mucho, parcero. Gracias, mi raza, por estar siempre hasta el final de nuestros vídeos. Y si este vídeo llega... ¡Haciella! 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 A ese sí, mira, hay que quitarle tres peros para poder llegar. Todavía no estamos en ese nivel, pero algún día vamos a estar a ese nivel, parcero. Con trabajo, con esfuerzo y con dedicación y amor, también lo vamos a lograr. Así que mi raza, no se te olvide suscribirte y no siento más. Por el día de hoy, como siempre decimos, ¡Gracias totales!